Gobierno y empresarios, aliados u oponentes. Columna de Bernardo en Aho Jaramillo. Quienes han investigado las relaciones que deben sostener el Estado y la empresa privada llegan cada vez más a concluir que una estrecha colaboración entre las empresas y el gobierno contribuye al desarrollo, pues acelera el crecimiento e incrementa la efectividad del Estado desarrollista. Se trata de una acción colectiva. Esta relación está consagrada en el artículo 333 de la Carta Política al Preceptual que la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. Ese debería ser el panorama en Colombia. En Pero, como se trata de destruir, no de construir, en el actual gobierno el sector empresarial está cumpliendo el rol del célebre patito feo de Hans Christian Andersen. Lo relata el cuintista que su madre lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto. En ese mismo escenario se encuentra actualmente en Colombia el sector privado productivo. En todo momento es perseguido por el gobierno y todos sus logros son rechazados. Incluso se pretende destruirlos como lo releva la carta a las EPS Estudas Sanitas y Compensar, que ha dejado saber lo insostenible de su situación reclamando una solución inmediata. Este gobierno además ejerce presiones indebidas que rayan en el chantaje al pretender hacerse con el control de la Federación Nacional de Cafeteros. Pese al excelente manejo y los resultados valorables de su gestión, en diciembre del año pasado pidió que dejara al cargo Roberto Vélez y ahora anunció el presidente que acabará el contrato con ese gremio para administrar el Fondo Nacional del Café, si no se reestructura. Amenaza que reiteró el ministro de Hacienda si la Federación no accede a la pretensión de que se ha retirado el gerente, que es el gulense Germán Bahamut. En esa misma línea vale recordar la lucha de un grupo de empresarios que logró impedir que llegase a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá el cuestionado ex magistrado Ovidio Claros, en reemplazo de Nicolás Uribe Rueda. Se escucha en los pasillos que es muy posible que se le dé como premio de consolación la dirección del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. El interés en su nombramiento se dice sería comprometer el voto de su esposa, la representante Olga Lucía Velázquez del Partido Verde. A más de la indebida injerencia y como claro rechazo al empresariado, fue el desplante del presidente Petro al no asistir a la clausura del Congreso de la Andi en Cartagena, pese a la confirmación de su asistencia. Se disgustó por el largo y sonor aplauso al fiscal Barbosa. La Casa de Nariño informó que la próxima semana el mandatario se reunirá con el Consejo Gremial Nacional, pero el Consejo Gremial se reunió el día jueves 24 de agosto y el presidente no asistió. La disculpa que se dio desde el Palacio fue que estaba indispuesto. Ya se fijó nueva fecha para este encuentro. Los continuos incumplimientos del presidente, que ya se acercan al centenar, sin mencionar su llegada hasta el día sin excusas o con disculpas que no justifican su proceder como jefe de estado, van en contravía de la misión que como primer mandatario debe ejecutar. No solo por la pérdida económica y el tiempo que ese actuar conlleva, sino por el respeto que merecen los asistentes. Máximo es los gremios que mueven la economía del país y generan millones de empleos. En los anales de nuestra historia presidencial, no haya antecedentes de semejante conducta. Tanto el Consejo Gremial como los centros de pensamiento y la sociedad civil le decimos al mandatario al unígeno que ya es suficiente. Sus presiones, mala educación y aún grosería, les dicen de sus intenciones de lograr la paz. De otro lado, está impulsando iniciativas contra la propiedad privada como la extinción express, que no es más que la expropiación a futuro, pero sin indemnización. Todo ello en su conjunto puede desembocar en un paro nacional de enormes proporciones, como el que en el 10 de mayo de 1957 derrocó al general Rojas Pinilla y que fue impulsado por el comercio organizado y la industria. El sector productivo de este país mantendrá en alto la cabeza. No es ningún patito feo, sino un hermoso cisne que, con los impuestos que paga, sostiene al gobierno que paradójicamente le persigue. No se trata de buscar venganza, sino respeto y, por qué no, agradecimiento. Se supo a última hora que el ministro de Salud no descarta a Carolina Corcho para presidir la dirección de la nueva PS. Él parece estar cumpliendo cabalmente con el anhelo del presidente Petro, destruir el sistema de salud. Hildorita ha manifestado al representante Ernakabi que, según anuncio del propio presidente de la República, se harán beneficios a narcotraficantes en cumplimiento del Pacto de la Picota. Se mantiene entonces la política de favorecer a todo aquel que esté al margen de la ley. Impunidad para los delincuentes y ningún beneficio para los ciudadanos honrados. ¿Así podrá darse la reconciliación?